Al espacio se movieron bien, encontraron a oportunidad, aunque les van a salir dos a la marcación. Todavía el apoyo y el balón en el área, termina pasando, hay mano y hay penal, 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 penal. Me parece que hay penal, será favorable para UDG. Pero se viene Daniel Guadalupe Amador Osuna de pierna izquierda, soltar la pierna, gol. Gol.